Vamos a ir iniciando la actividad, ahí me presentaba en el chat, soy el profesor Guillermo Maggi, director de la Fundación Archipiélago, es una alegría, un placer que podamos encontrar hoy en este espacio, nuevamente después de tanto tiempo que hemos tenido dificultades para las actividades, nuevamente, aunque en modalidad virtual, a distancia no nos impiden llevar adelante esta actividad. La actividad está organizada conjuntamente entre la Fundación Archipiélago, Universidad Icesi de Cali, Colombia, entre nuestras organizaciones, entre la Fundación y la Universidad. En el año 2017 firmamos un convenio de cooperación académica, el cual luego pudimos ir concretando algunas actividades, puntualmente iniciamos el desarrollo de un programa de intercambio de profesores, que estuvo la presencia de algunos de nosotros allí en la Universidad en Colombia, y algunos de los profesores de la Universidad Icesi aquí, puntualmente la doctora Ana Lucía Paz, que nos acompaña hoy, y que es la decana de la Facultad de Educación, la Escuela de Educación de la Universidad Icesi, estuvo con nosotros aquí. También, en el tiempo de pandemia, desarrollamos varios seminarios en conjunto, incluso uno de ellos estuvo a cargo de Emilio, en el cual participaron docentes de Argentina, de Colombia y también de otros países, de manera que esta actividad en conjunto es también fruto de estos cuatro o cinco años de camino recorrido, buscando puntos de conexión entre la Universidad Icesi, la Fundación Archipiélago y los docentes, las personas que transitamos ambas instituciones. Así que, el agradecimiento de parte de la Fundación a la Universidad por ser siempre predispuesta para trabajar en estas actividades. Y quiero comentarles y dar introducción a este panel, en el cual vamos a presentar el último libro del profesor Emilio Tentifanfani. El título ya es, de por sí, provocador, como le gusta decir a Emilio, de la Escuela Bajo Sospecha, su libro ha sido publicado a fines del año pasado por la editorial del siglo XXI, y hemos, a propuesta de Emilio, invitado a la doctora Ana Lucía, Paz y Ruedas, y al doctor Roberto Folar y de Argentina, de Mendoza, para que hagan un análisis, una presentación del libro, y luego Emilio hará alguna conclusión posterior. Finalmente haremos un intercambio en la manera que nos permita el tiempo y la posibilidad de escucharnos. que está en el chat, pueden ir poniendo preguntas o comentarios, que luego los recogeremos al final, y preguntas que recogeremos al final también para compartir. Esta actividad, el motivo o la excusa para encontrarnos hoy en la publicación el editor del libro del profesor Emilio de Tiena, pero no tan destacado como lo es Emilio y tan querido por todos nosotros. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, le voy a dar paso primero entonces a la doctora Ana Lucía, Ana Lucía Paz. Ana Lucía es doctora en educación y es la decana de la facultad de la Escuela de Educación de la Universidad de Icesi. Tiene una trayectoria muy importante tanto en gestión como en producción, en estructura, y es un gusto para nosotros que ella esté hoy con nosotros para tomar esta actividad de comentar y analizar el libro de Emilio. Le paso la palabra a Ana y escuchamos. Bien, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí comentando el libro de Emilio. Yo quisiera empezar agradeciendo, agradeciendo la invitación a este evento que además, digamos, llega un momento en el que hemos estado dedicados a pensar ciertos temas que Emilio propone en el libro. El libro nos llega como anillo al dedo en un momento en el que el tema de la desigualdad educativa pues nos ocupa y nos preocupa no solo en la Escuela de Educación, sino en la ciudad y en la región. Así que esta excusa para la conversación pues es grata y ha sido extendida en la escuela y en la universidad. Quiero agradecer en primera instancia a Emilio que es de la casa el placer de tener su libro, el placer de ser, digamos, invadida en el mejor sentido por sus ideas e interpelada por sus ideas y sobre todo por la generosidad de siempre, esa actitud generosa de regalarnos sus ideas y su producción académica para estimular el pensamiento. Quiero agradecer a Guillermo que, como ha dicho, firmamos con él hace ya varios años un intercambio académico que ha sido rico, nutrido, fértil. Esa experiencia de que a veces los convenios se quedan en los cajones no ha sido el caso y hemos tenido permanente intercambio muy importante. Quiero saludar muy especialmente a Roberto Folari que conocí hace pocos días y que tuvo la amabilidad de compartir brevemente algunas de esas ideas previas a este panel. Y tengo un agradecimiento que les resultará extraño y es un agradecimiento coyuntural que Emilio me entenderá muy bien. Yo quiero agradecer a una persona que ya no está con nosotros hace varios meses que lamentablemente partió y es nuestro mentor, amigo, maestro Lelio Fernández y agradezco a Lelio haber aparecido en nuestras vidas como profesor, como jefe, como colega, pero sobre todo como mentor y como ideólogo y como el espíritu de la educación que vale la pena impartir y que vale la pena recibir. Y tengo que hacer este agradecimiento aquí porque fue Lelio el que me presentó a Emilio y fue Lelio el que facilitó que por allá como en el 2007 pues yo pudiera conocerlo y empezar a conocerlo y a leerlo y a traerlo y a lograr que este intercambio floreciera. Bien, entro entonces ahora sí al libro, el texto que es amplio, denso y transita por temas muy diversos, todos muy interesantes y se enfoca en temas además que abarca toda la gama de cosas que deberían preocuparnos en educación desde la política pública de las conformaciones de los estados y cómo ellos cuidan o no el derecho a la educación hasta las prácticas del docente y la evaluación del docente, digamos, pero ahí en medio de toda esa literatura estimulante pues yo quisiera quedarme como dos momentos, un primer momento, un capítulo muy inicial en el que nos invita a pensar alrededor de las tensiones que aunque él refiere específicamente al campo de la educación básica a nosotros nos han hecho pensar sobre la educación en general y la fuertísima relación que esas tensiones tienen pues con la manera en que se ha generado la política pública en educación y cómo desde ahí se juega la democratización de las sociedades. Y en otro momento como hacia la mitad del libro hay todo un artículo dedicado al tema de la desigualdad que es probablemente el que más me ha tocado el que más converge por esos asuntos del azar de la vida de las otras cosas que vamos leyendo y Emilio digamos no lo dice de esta manera pero nos pone a pensar sobre cómo las sociedades escolarizan pobremente a los pobres por decirlo de alguna manera y nos invita a pensar las maneras en que sea posible una escuela igualitaria creo que esto además es una invitación inevitable después de la pandemia que por un lado ha puesto sobre la mesa las enormes brechas que tenemos en el tema educativo en América Latina pero por el otro lado además las ha abierto aún más y las ha reforzado bien entonces alrededor de estos dos temas que son solo dos capítulos aunque seguramente atravesaré las ideas de los otros capítulos también yo quisiera detenerme durante estos 15 minutos nos interesa la relación dolorosa que hay entre desigualdad y exclusión en el contexto latinoamericano y la relación que eso tiene con las políticas públicas y también con la perspectiva histórica desde la que se han constituido los estados y la protección digamos del derecho a la educación desde los estados y aquí reconociendo que Emilio nos invita además a hacer un análisis contextualizado pues quisiera traer a colación el caso colombiano en Colombia la política pública que se ha gestionado pues por supuesto desde las élites desde las élites ha contribuido no solo abrir sino a mantener las brechas en educación a lo largo del libro y con y con diferentes matices Emilio nos invita a pensar que la educación pública que provee el estado es un derecho y que lo que se juega en una sociedad democrática incluyente por supuesto es el derecho a tener una vida digna próspera igualitaria pero también el derecho a construir una vida en democracia a partir del sistema educativo un libro editado hace muy poco tiempo por Mauricio García Villegas Leopoldo Ferguson y y un grupo más de profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes nos hace pensar exactamente en esta misma línea por eso decía yo que llega un momento en que convergen los estímulos en este mismo sentido en Colombia nunca y yo subrayo el nunca prácticamente desde el inicio de la república ha habido un proyecto político que logre un acuerdo sustantivo sobre la educación y el derecho a la educación y esto digamos es bastante bien ilustrado por la literatura que muestra como la radicalización entre liberales y conservadores lo que terminó fue haciendo imposible el proyecto de una educación laica democrática separada de la educación religiosa que pretendían los conservadores y ha terminado pues consolidando un sistema educativo que separa y abre cada vez más brechas entre clases sociales absolutamente segmentadas los pobres van a un sistema y los ricos van a otro sistema y esa separación digamos tal vez se habrá intentado zanjar en momentos históricos muy puntuales en los que los liberales intentaban avanzar en algún proceso político que al término del gobierno era de nuevo digamos tumbado por 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 el partido contrario y y era un asunto entonces de aplastar intentos de uno y otro lado que terminó consolidando lo que les decía este sistema segmentado no tenemos salvo tal vez muy pocas experiencias entre la educación inicial y la educación universitaria la experiencia de que los grupos sociales diversos estudien juntos aprendan unos de otros interactúen construyan redes sociales es decir construyan una idea común de educación no solamente de democracia de patria de 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 idea de la vida de comprensión del otro con todas las repercusiones que ustedes se pueden imaginar y que seguramente están también imbricadas pues con el fenómeno doloroso de la violencia en Colombia del que ustedes habrán oído hablar la las digamos los en Colombia tenemos una organización por estratos sociales los estratos altos van a educación privada de altísima calidad que siempre puntean las pruebas del estado que tiene acceso a la educación superior incluso en otros países y demás y los y los estratos bajos van o a un sistema público que en efecto tiene inferior calidad salvo contadas excepciones o peor aún a un sistema privado de pésima calidad digamos que cobra por esa pésima calidad por supuesto las brechas que se gestan en una sociedad que no se cruza en instituciones básicas como las como las educativas es una brecha que luego se refleja en todas las demás esferas de la sociedad cómo puede uno generar confianza cómo puede uno no temer cómo puede uno compartir ideales o disputar alrededor de ideales distintos cuando nunca ha construido con otros esa sociedad y entonces muchas de las ideas de Emilio coinciden y son ilustradas con datos en este en este mismo sentido y me parece digamos muy interesante entonces pensar la relación entre élites políticas públicas brechas de la educación y calidad de la educación un estado que otorga al mercado vía las élites el acceso a una provisión educación de alta calidad pues es un estado que excluye al resto de la población de esta posibilidad y que atenta sobre la construcción de un proyecto cultural y democrático común que nos articule y la lógica del mercado como bien señala Emilio pues no es sólo un pésimo consejero respecto a la capacidad de elección que tenemos los sujetos sino que refuerza y deslegitima pues la educación como negocio se deteriora la educación pública cuando quien ostenta el poder no percibe la debilidad de la educación pública como un problema que le resulta cercano quien se ocupa de ese problema cuando la educación privada es el nicho en el que las élites se refugian contra la mala calidad pues abandonan el interés y la obligación que se tiene hacia lo público condenándolo al olvido y condenándolo a la falta de gestión y allí diría Emilio pues la elección no tiene nada la libre elección no tiene nada de libre ni de lo uno ni de lo otro ni se elige porque es imposible elegir en una oferta en general de muy mala calidad y tampoco es libre porque no se puede poner el deseo sobre una cosa a la que no se logra acceder y ni siquiera se percibe así que el asunto de la libre elección como bien sugieres Emilio me parece que es un problema que desvía la atención del centro donde se gesta justamente ese problema ahora en el caso colombiano y sé que en muchos países de América Latina pues amplios segmentos de la oferta son proveídos por el mercado que además ni siquiera entienden y en esto también coincide el libro que les menciono de la quinta puerta que no coincide la educación como la garantía de un derecho que no se coinciden como jugadores garantes de un derecho sino como proveedores de un mercado y en ese sentido pues la sociedad igualitaria no tiene como exigir que a través de las escuelas no se perpetúen esas desigualdades y parecemos ser ciegos todos digamos alrededor de esa preocupación la desigualdad refuerza la progresa refuerza la exclusión y en medio de esa desigualdad perdemos todos pues pierden los países que no logran aprovechar los capitales culturales y los capitales intelectuales de sus pueblos pierden las élites porque padecen sin duda por un lado las consecuencias de la desigualdad y de la pobreza pero por otro lado empobrecen también sus capitales en otro montón de sentidos pierden los estados por supuesto legitimidad y perdemos todos como he repetido varias veces como Emilio bien señala pues la posibilidad de construir países igualitarios en donde la calidad de vida no se le niegue a nadie y por supuesto estoy siguiéndote Emilio no estoy suponiendo que la idea de igualdad es uniforme y es simple también digamos te copio aquella idea de que no todos aspiran a la igualdad entendido en el sentido llano del término y que no todos entienden o entendemos la igualdad del mismo modo y que el vínculo a las ideologías políticas en este sentido pues es innegable la igualdad a la que se refiere Emilio en el libro de lejos no es la igualdad de la uniformidad es la de aquel que está en la igualdad para decidir hacia dónde quiere orientar su vida en relaciones relativamente dignas pero sobre todo libres y cuando no se tiene como bien describe él y advierte a lo largo del libro los capitales para la conquista de esa desigualdad pues la condena a ella parece un muro absolutamente y franqueable pero tal vez lo más vergonzoso es que esa desigualdad que es estructural que está ligada a las debilidades del Estado pues intenta derivarse al responsabilidad de un sujeto es decir que intente como bien advierte Emilio responsabilizarse a un sujeto de no lograr insertarse en esas estructuras de educativas y de mercado y laborales y demás a partir de sus habilidades y talentos la ilusión del mérito individual como factor de inclusión es una idea en la que Emilio reitera a lo largo del libro y en la que coincide con Sandel en su libro La tiranía del mérito que es otro de los textos que por felices coincidencias también hemos venido trabajando y termino este tema no sé cómo estamos de tiempo Guillermo me vas diciendo pero termino este tema señalando otro asunto que a nosotros nos preocupa muchísimo y es el de la desvalorización de la educación como vía para la movilidad social esa que parecía una ruta sólida años atrás hoy al menos en el imaginario de muchos sectores sociales es indeseable porque pues no parece favorecer esa salida hacia las vidas más dignas y justas si a eso le sumamos los escasos impactos de las instituciones educativas en la vida de los sujetos por la precaria experiencia que muchos parecen tener en esos sistemas educativos de baja calidad pues la situación se agrava porque no estamos hablando sólo de una estructura que segrega y que separa sino que estamos hablando de una experiencia social que no genera el deseo y el estímulo de permanecer dentro de la estructura educativa entonces expulsa por un lado por condición socioeconómica y expulsa por otro lado porque no logra enganchar ni estimular ni motivar ni activar el deseo bien y quisiera avanzar hacia esa otra idea que a mí me resultó muy sugerente de tu libro Emilio y es el de las tensiones que repito aunque lo propones para un cierto tipo de momento en la educación pues a mí me resultó relevante casi que como figura epistémica casi que como método como forma de aproximarse a una cierta manera de pensar el asunto porque lo que me hace pensar es que pides concentrarnos en zonas grises analizas digamos las tensiones y de alguna manera nos invitas a que no contrapongamos posiciones alrededor de distintos temas por ejemplo el profesor que tenemos frente al que deseamos o el tipo de conocimiento que producimos frente al que necesitamos o que necesitan las sociedades o la tensión entre el tipo de capacidades que producen los sistemas escolares y la aparente incoherencia con lo que la sociedad requiere o la tensión entre la educación pública y la educación privada y un largo etcétera que bien relatas en ese capítulo me parece a mí que esas tensiones son provocadoras que son una invitación a pensar no en binomios sino en encrucijadas en el caso de los maestros por ejemplo y te extiendes largamente en varios capítulos finales del libro no se trata de pensar si necesitamos un maestro intelectual o un maestro técnico o en el caso del conocimiento no se trata de pensar si necesitamos un conocimiento teórico o un conocimiento aplicado solo por poner dos ejemplos se trata de pensar la enorme variedad de matices que se requieren para que un profesor pueda instalarse en un sistema precario leer contextos atender diversidades culturales étnicas políticas económicas construir maneras de acompañar procesos de aprendizaje que hagan sentido a esas nuevas generaciones en el caso del conocimiento para ir al otro ejemplo la manera en que nos invitas a alejarnos del binomio es pensar cuáles son las hibridaciones posibles entre el saber teórico y el saber aplicado cómo hacer tránsitos entre la reflexividad y la práctica cómo quienes acompañamos esos procesos de conformación del conocimiento o desarrollo del conocimiento deberíamos concentrarnos en el estimular en pensamiento qué tipo de estructura qué tipo de institución haría eso posible entonces si no lo pensamos en esa gama de grises de retos y demandas que son complejas seguiremos abandonando lo blanco por perseguir lo negro o abandonando lo negro por asumir lo blanco o como en el caso colombiano negándolo todo o abandonándolo todo para migrar a una educación privada con la esperanza o con la pseudo certeza de que allí se van a encontrar rutas más claras el análisis de estas tensiones o de estas zonas grises nos permiten avanzar en la comprensión de que si la educación es un derecho como debe ser el punto de partida desde la política pública hasta la última actividad propuesta por un profesor en un aula debería estar orientada a acompañar el desarrollo humano en todas esas dimensiones cognitivas emocionales afectivas que un sujeto de derecho requiere y quienes tenemos a cargo facultades o instituciones o áreas dedicadas a la formación de maestros sabemos el enorme reto que esto significa y también sabemos que las escuelas tradicionales que no se retan a sí mismas en esta complejidad de los grises a la que tú nos invitas que no se retan a sí mismas para pensar nuevas maneras de acompañar estos procesos son de alguna manera y al menos en un cierto sentido pues cómplices de esta desigualdad y de esta falta de calidad y de estos fallos en los procesos educativos y entonces cierro diciendo que agradezco el libro agradezco las ideas muy sugerentes pero además agradezco como los insumos que nos dejas para el pensamiento porque me parece que las tensiones son finalmente eso una herramienta analítica para pensar y para cuestionar también la manera en que hemos hecho nuestras propias reflexiones nuestras propias prácticas y también analizar nuestros propios fallos bien y creo que no me queda mucho tiempo más y antes de que Guillermo saque la campanita y me corte dejo ahí no sin decirte que tengo por lo menos unas cinco ideas más con las que quisiera seguir conversando cuando se puede muchas gracias Ana muchas gracias por la presentación muy muy interesante y muy atractiva para seguir repensando los los escritos y las las ideas de Emilio ahora le voy a dar la palabra al Roberto Follari Roberto Follari es profesor universitario reside en la ciudad de Mendoza ha trabajado en docencia de grado y posgrado y trabaja en docencia de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y del exterior bueno tiene una recorrida una trayectoria muy interesante aparte de un vínculo personal con Emilio de manera que es un gusto Roberto que estés hoy con nosotros invitamos a que compartas también tus sentires tus pensamientos sobre este texto de Emilio bueno muchas gracias Guillermo buenas noches o buenas tardes según donde cada uno y cada una esté bueno es para mí un gusto y un honor esta invitación recibida de la Fundación Archipiélago a través de Guillermo y ciertamente el poder compartir reflexiones con un amigo admirado en lo intelectual y querido en lo personal como es Emilio Tenti y por cierto conocido en este periplo y este acabo además de escuchar sus reflexiones no es cierto a Ana Luz no es cierto una intelectual de Fuste según hemos advertido así que bueno creo que es es muy festiva la situación en ese sentido y la agradezco yo diría que el libro este de la escuela bajo sospecha es una especie de suma si pensamos aquellas sumas filosóficas y teológicas medievales en el sentido de que abarca una gran cantidad de aspectos no todos porque nunca se sabe que sería todo eso es imposible y Emilio deja claro que él no puede ser exhaustivo pero abarca una gran cantidad de aspectos relevantes en relación a la educación y desde este punto de vista configura una especie de libro de consulta se relaciona una buena cantidad de los problemas más decisivos que tienen que ver con lo educativo esto ya no es cierto lo había destacado Ana recién hay allí el tema del Estado de la desigualdad de la democracia interna de la participación de la pobreza de la movilidad social ascendente bueno en fin hay una enormidad de cuestiones de modo que es un libro diría yo la palabra completo no es buena pero si es muy amplio y amplio no significa difuso aquí es amplio pero es muy preciso en cada una de sus partes y aproximaciones quiero también destacar el estilo que tiene la escritura de Emilio que tiene algo de aquello que Borges ya en su época última decía de haber llegado a una cierta sabiduría hay en Emilio una economía del lenguaje hay frases breves en general quizá en ese sentido pueden ser densas porque tienen muchos supuestos no siempre dichos pero las frases son legibles lo más claras posibles de modo que hace una lectura que es bastante fluida y eso no es habitual en textos que tienen esta densidad teórica y algo más que quiero subrayar y esto siempre me ha parecido notable de parte de Emilio que alguna vez fuera decano de la facultad aquí en Mendoza de Ciencias Políticas en la cual yo he hecho gran parte de mi enseñanza y trayectoria que es él es propiamente un sociólogo en el sentido más estricto de la palabra más durqueniano diría yo y desde ese punto de vista está lejos de cualquier filosofía de la historia ¿qué quiero decir con esto? hay teoría y hay empiria hay referencia empírica en lo suyo pero lo que no hay es una especie de telos valorativo fuerte que termina habitualmente o haciendo las posturas tecnocráticas que hacen de la innovación la modernización su norte y que suelen ser simplemente un panegírico de la novedad o pero tampoco lo que suele llamarse pensamiento crítico sobre todo en las posiciones cercanas al marxismo que a ver yo doy al marxismo un gran valor teórico y todavía práctico político en algunas cosas pero sin dudas que termina siendo a veces denunciativo es decir dedicado a la indignación y no a la comprensión como señala Emilio él dice si hay que indignarse pero mejor hay que entender porque indignar si no entender significa simplemente denunciar estar en contra pero no construir conocimiento que nos permita modificar las realidades y eso es algo muy presente en toda la escritura no solo en este libro claro pero que está aquí de modo muy evidente entonces se trata para Emilio de ser esto que llamo un intelectual incómodo es decir que no está ligado a las racionalidades inmediatas por ejemplo la del funcionario que le pregunta bueno qué tenemos que hacer no es que Emilio se pare de las urgencias pero tiene claro que hay una diferencia entre el análisis científico y el análisis digamos la presentación de alternativas político inmediatas no hay no se sigue una cosa directamente de la otra aunque hay una relación a establecer pero él está haciendo el trabajo del científico y desde el punto de vista no nos remite a una especie de practicidad que se dé así para el otro día digamos ni escribe tampoco solo para sociólogos como dice claramente al comienzo del libro intenta en cambio que lo suyo sea para los actores del sistema educativo es decir sea para directivos para docentes fundamentalmente es decir para aquellos que están trabajando en el sistema y el aboga entonces por acercar a la función de los investigadores y la palabra de los investigadores con la palabra y el pensamiento de los docentes para intentar superar esto que bien dice de que no es que los investigadores tengan la teoría y los digamos docentes por ejemplo tengan la práctica sino que lo que tiene que haber es una teoría de la práctica docente en la cual estos estén imbuidos en parte del proceso productivo de ella y para eso si tengan la colaboración de los investigadores es decir esta especie de relación fuerte entre investigadores y docentes que ciertamente a menudo se da menos que poco o no dicho esto señala Emilio como a la escuela se le pide de todo y cosas contradictorias y múltiples tienen que promover valores tienen que lograr mayor libertad pero también tienen que lograr disciplinar a los estudiantes tiene que preparar para el trabajo pero tiene que a su vez formar desde el punto de vista del conocimiento o sea parece que tiene que hacer todo a la vez y esto es contradictorio en sí mismo y además indica cierta pérdida de especificidad del rol escolar desde el punto de vista de la percepción social que lleva a que se pida todo pero en algún sentido no se pida nada porque si se piden tantas cosas porque no hay una comprensión clara de cuál sería la función de lo escolar y señala Emilio como los sindicatos por ejemplo defienden la educación público estatal pero lo hacen de tal modo que no se ocupan de que haya más conocimiento para todos sino más bien que haya más escuela para todos y que esto produce una cierta deslegitimación social de los sindicatos acá en la Argentina porque la población lo que quiere es que sus hijos no solo vayan a la escuela sino que a su vez aprendan y que el aprender les pueda servir como una herramienta para mejorar las condiciones de su vida y eventualmente de la sociedad por eso es que utiliza este concepto de conocimiento poderoso Emilio para decir bueno hay que aspirar a conseguir ese tipo de conocimientos y que los tengan lo más democráticamente posible todos los sectores sociales que llegan a la escuela y ese conocimiento implica idiomas implica computación implica por supuesto lengua decir todo aquello que constituye lo más decisivo y más valorado y no simplemente que van a la escuela y defender el ir a la escuela por per se allí frente a esta demanda múltiple hacia el aparato escolar Emilio señala que algo que ya ha dicho muchas otras veces que es que la escuela tiene la función de transmitir conocimiento socialmente relevante y que esta es la única función exclusiva de la escuela a la escuela se le piden muchas cosas pero la única que es exclusiva es esta porque efectivamente no hay otra institución dedicada a la transmisión de conocimiento y en cambio si las hay por ejemplo relativas a la producción o transmisión de valores como serían las iglesias los medios etcétera esto es verdad pero allí encuentro algo para discutir un poco eventualmente porque si bien eso es cierto también es cierto que en esta sociedad que algunos llamamos poco moderna hay un déficit de normatividad hay un déficit axiológico enorme hay un déficit de valores monumental y en eso probablemente a la escuela hay que pedirle hay que pedirle aunque no sea su rol exclusivo entre otras cosas porque el rol de los medios de comunicación en ese sentido es nefasto a menudo no siempre pero sí mayoritariamente pero de modo tal que ahí hay un elemento a pensar esta cuestión de los valores que en más de un momento Emilio también la incluye claramente como una función escolar al margen de este privilegio del tema del conocimiento es cierto que la escuela está en crisis lo dijo muy bien Ana hace un rato porque efectivamente el gran aspecto contradictorio de la escolarización es que cuanto más se avanza en ella menos vale lo que se da se entiende el día que todos tengan la escuela secundaria acabada el título secundario no va a servir para nada es así de simple porque no distinguiría a nadie de otro por lo tanto tener ese título no tiene ningún valor esto no significa que entonces nosotros no debamos buscar que todo el mundo complete la escuela media pero si deja claro que hay una contradictoriedad digamos ínsita allí que es inevitable entonces esto hace que hoy haya que ir más lejos en la escuela para conseguir lo mismo que antes y para conseguir una distinción favorable en los títulos escolares hay que hacer mucho más que lo que se hacía en otra época y eso se liga además a que en nuestros países por lo menos en la Argentina es claro la condición económica hoy es mucho peor que la que se encontraba hace digamos 40 años que la desocupación en la Argentina era del 1% hoy rondas ha llegado a tener dos dígitos en algún momento y hoy poco menos pero está cerca de eso entonces efectivamente estamos entonces en una condición donde hay que trabajar más para llegar a lo mismo y luego lo que se da cuando se tiene el título afuera posibilidades de trabajo es menos que antes por eso evidentemente la promesa escolar está lesionada y esto es un tanto inevitable Emilio nos señala entonces que por eso mismo por esa crisis que también es cultural en otro aspecto la escuela debe cambiar y él plantea algunas ideas sobre esto pero para no ser contradictorio consigo mismo no hace cuestiones proféticas no dice mucho sobre eso aunque señala pasar trayectos especializados para los alumnos que haya más de un docente en cada aula o sea señala algunas opciones de lo que tendría que ser la monumental transformación que requiere la escuela si es que quiere adaptarse a retomar su capacidad de motivación en cuanto al conocimiento y en cuanto también a las cualidades culturales de la época insiste Emilio en el valor del lenguaje como elemento central del aprendizaje porque es aquel que tiene una amplia asociación con cualquier otro aprendizaje posible por lo tanto es un contenido que acerca a otros contenidos y es imprescindible y fundante la matemática está muy ligada a eso aunque digamos no se insista tanto en ese punto señala muy bien entonces Emilio que la escuela no puede resolver la desigualdad social aunque algunos siguen manteniendo de hecho la posibilidad efectiva de ascenso social por vía de ella pero son unos pocos lo principal para el rendimiento dice él y esto es un punto central de su libro está en la familia está en el capital cultural que posee la familia y no en lo que el alumno tiene que hacer voluntariamente o lo que incluso a veces la escuela misma le puede dar por lo menos la escuela tal cual la conocemos con una forma uniforme para todos los estudiantes es decir que los alumnos un alumno no es que es mal alumno digamos es pobre alguien porque no supo no quiso aprender sino que no puede aprender porque es pobre esta es la cuestión sociológica es decir las condiciones en que vive en su familia no le permiten aprender y no hay igualdad de condiciones previas de todos los estudiantes que están en la misma aula para asimilar y la pobreza actual señala también la pobreza actual en la Argentina muy claro no es la misma que hace 50 años en otros países quizá esto ha sido menos abrupto pero en la Argentina la decadencia entre un país de amplia cobertura de derechos sociales a la condición que se tiene actualmente en las últimas décadas bueno ha sido con altibajos y diferencias políticas en cada momento pero de cualquier modo con una baja estructural importante de modo que los pobres de hoy no son esos pobres que tenían capacidad para el acceso a derechos una fuerte condición para tomar disciplina como eran los inmigrantes europeos y la posibilidad posterior jubilatoria sindical etc la gran mayoría de los pobres argentinos de hoy no tienen eso su pobreza es una pobreza muchísimo más densa y muchísimo más dada a condiciones de abandono digamos y de exclusión ¿no? Es interesante también ya para irme acercando al final la reflexión de Emilio sobre la noción burdiana de arbitrario cultural porque podría dar lugar a equívocos y lo desarrolla largamente y muy bien ¿en qué sentido? en que es cierto que lo que la escuela elige como contenidos curriculares es una decisión y podría haber otros diferentes de los que hay pero también es cierto que no es absolutamente arbitraria porque se toma cosas que son consideradas en un momento histórico mayoritariamente relevantes y desde este punto de vista el conocimiento poderoso del cual él habla y el conocimiento científico más en general son irrenunciablemente necesarios y quiero subrayar esto en un momento en que están de moda pensamientos como los que ha difundido Buaventura de Sosa Santos por ejemplo en su llamada Ecología de Saberes sobre que todos los saberes sociales son igualmente válidos desde el punto de vista ético sí pero desde el punto de vista epistémico no siempre no no es que sea todo igualmente válido hay conocimiento popular hay conocimiento cotidiano que puede ser para ciertas cosas más relevante y más preciso que el científico o de cosas en que los científicos no se ocupan no se ocupan los científicos generalmente de cómo cocinar cómo va a ser o cómo limpiar pero sí los conocimientos científicos tienen digamos una cualidad epistémica de Provenza que hace que no sean los únicos exclusivamente válidos pero sí si otros quieren compararse les tienen que también mostrar validez en relación a las condiciones de aquello de lo cual hablan y o efectivamente digamos capacidad de transformación técnica a partir de ellos de lo contrario no tienen igual validez yo no a ver para ciertas cuestiones como salud hay ciertas depende de qué pero hay ciertas cosas en las cuales el conocimiento no es cierto de cotidiano y el conocimiento de ciertas formas de las sabidurías indígenas además es útil pero si estamos hablando de la estructura de la materia o estamos hablando de cómo mandar al espacio un cohete no son útiles entonces quiero dejar claro esto las llamadas epistemologías otras que no son epistemologías sino que son saberes otros que son otra cosa no hay epistemologías otras que está muy de moda esa expresión llevan a ciertas confusiones no es un arbitrario entonces absoluto lo que se da en la escuela es la escuela de saber escoger en el currículum aquello que sea socialmente más relevante en cada momento histórico y esto incluye siempre la ciencia y para ir finalizando voy a decir las propuestas que al final del libro plantea Emilio más que propuestas son sugerencias son sugerencias densas importantes bien construidas en cada caso yo creo voy a en esto a decir mi impresión creo que son un poco exigentes para cómo está el sistema hoy ¿qué quiero decir con esto? que simplemente esta distinción que él hacía entre que el rendimiento de los estudiantes está más determinado por su condición social que por su voluntad personal algo tan simple como eso es muy difícil de construir como sentido común mayoritario del personal escolar por eso me parece que hay que apuntar muy bien a esto que el mismo Emilio señalaba al comienzo dado que hay un bajo reconocimiento social de la profesión de docencia hoy y dado que los salarios no son altos son más bajos que en otras profesiones y es muy difícil que pudieran ser mucho más altos porque el sistema es muy grande y modificar esto implica una enorme erogación estatal que nuestros países a la vez pueden hacer y algunos políticos tampoco quieren hacer sobre todo los neoliberales entonces es evidente no es cierto que las posibilidades de mejorar fuertemente el tipo de docente que se tiene y el tipo de capital cultural con el cual estos docentes se forman no son grandes mientras tengamos entonces dos docentes que tienen a veces ciertos déficits de formación inicial habrá que trabajar en esto que Emilio propone al principio como la base acercar investigación y los docentes en su formación inicial y en su formación en el ejercicio crear una especie de comunidad de análisis entre lo que se apela se trabaja en las universidades se trabaja de la teoría de la investigación con los actores del sistema potenciar hacia el sistema y entonces poder fortalecerlo en un momento en que tiene si a pesar de este privilegio o esta exclusividad un privilegio que le señala Emilio que es la única institución que se dedica al tema del conocimiento hoy está fuertemente amenazada en cuanto a su rol por ejemplo los medios de comunicación masivos y las redes sociales en un punto en el cual Emilio no insiste que yo creo que hoy es muy central allí si la escuela no reacciona frente a esto en dos sentidos por lo menos uno incluir ciertas tecnologías de este tipo en las aulas no se puede dejar el celular afuera hay que ver que se hace con el adentro de las aulas por un lado y por otro lado hay que estudiar cómo funcionan los medios y cómo funcionan las redes adentro de la escuela hay que hacer una decodificación de los algoritmos de los modos de funcionamiento que tienen las redes que son fatales en cuanto a reducir todo a memes no cierto y a monosílabos y los medios de comunicación masivos que contribuyen a una especie de estupidización colectiva que nos cuesta advertir cuando hay temas tan complejos hoy por ejemplo como el de la guerra o como fue antes el de la pandemia banalizados a niveles inauditos digamos en estos espacios así que la escuela hoy tiene desafíos que son monumentales a los cuales el libro de Emilio nos da una excelente y muy amplia y versada forma de acercarnos así que bueno acá termino muchísimas gracias por la escucha gracias Roberto gracias a vos por el los comentarios y análisis por la relectura de este libro de Emilio bueno ahora le damos la palabra especialmente a Emilio para que nos redonde un poco algunos comentarios que quieras hacer Emilio sobre lo que han planteado Ana Roberto o lo que quieras plantear del libro después del comentario de Emilio abriremos el diálogo al menos hasta donde nos alcance el tiempo si quieren ir poniendo alguna pregunta en el chat pueden ponerla allí o algún comentario y cuando termine Emilio lo lo decidiremos compartiendo y compartiendo alguna pregunta Emilio te escuchamos bueno lo primero lo primero agradecer agradecerte a vos Guillermo a la fundación archipiélago al ICESI de Cali a las instituciones pero como las instituciones no existen sin las personas agradecer a las personas de las instituciones bueno a Ana Lucía y a vos este y a los a Ana Lucía también como socióloga no solamente como decana y responsable institucional de la Universidad de ICESI de Cali a Roberto Follari que es un gran amigo a quien aprecio desde hace muchos años y con quien tengo muchas muchas cosas en común en los modos de ver esta cuestión de los aportes que pueden hacer las ciencias sociales como ciencias públicas digamos en nuestras sociedades también quiero agradecer la presencia de queridos amigos queridos y viejos amigos de Cali como Álvaro Álvaro Guzmán Cristina su esposa Elena Elena Duzo que es amiga hermana esposa de Lelio Fernández ese gran filósofo psicoanalista y sobre todo excelente ser humano sobresaliente ser humano del que tuve el placer y el gusto de ser amigo así que bueno para todos ellos un saludo muy afectuoso y también para los amigos argentinos y bueno y los colegas del campo porque nos están siguiendo esta conversación yo quiero ser corto yo quiero decir que el libro el libro en el libro yo retomo preocupaciones que son viejas preocupaciones no solo mías sino que son preocupaciones de la sociología como disciplina el tema de la desigualdad es uno de los grandes temas de la de la sociología de la educación de la sociología de la sociología de la educación es el papel que juega el sistema escolar en la producción y reproducción de desigualdad o en la construcción de una sociedad menos desigual este es el viejo tema de la sociología uno de los grandes temas de la sociología pero también surge a partir de que yo veía un déficit de explicación sociológica no veía una presencia de la sociología de la voz de la sociología digamos de la tradición sociológica en la discusión actual al menos en la Argentina acerca de cómo definir las cuestiones de los problemas de la educación cuál es la cuestión educativa hoy digamos así pareciera ser que había una serie de consensos acerca de que la escuela no funciona bien digamos todo el mundo la quiere reformar ahora la reforma de la escuela por lo que estoy leyendo en libros recientes que llegaron ayer antes de ayer ya parece que en Estados Unidos en la academia norteamericana la reforma de la escuela es una especie de especialidad es una especialidad de la reflexión y de la ciencia de la educación en Estados Unidos la reforma de la escuela como dando por supuesto que hay que reformarla la escuela ya la política educativa es sinónimo de reforma de la escuela o al revés la reforma de la escuela es sinónimo de la política educativa por eso digo que la escuela está sospechada pero esta sospecha que es generalizada esconde diferencias yo digo no todos tenemos la misma definición del problema podemos coincidir en algunas cosas por ejemplo en los resultados de las pruebas de evaluación por más que se puedan discutir las técnicas que se utilizan el uso los usos digamos que se hacen de las evaluaciones ya casi nadie discute que los resultados en materia de aprendizaje son bastante preocupantes digamos así esto me hace pensar me hizo pensar hace tiempo ya en la distancia que hay entre escolarizar y aprender que es más fácil escolarizar que desarrollar conocimiento en las personas las clases dominantes están dispuestas a escolarizar a todo el mundo y de hecho una de las tendencias pesadas de la sociedad contemporánea es que cada vez tenemos más chicos en las escuelas cada vez en edades más tempranas y cada vez en edades más avanzadas ahora tenemos obligatoria la educación en casi toda América Latina hasta la antesala de la universidad ya a una líder sindical mexicana se le ocurrió una ley de obligatoriedad a la licenciatura parece un chiste pero va a llegar la obligatoriedad a la licenciatura o sea que desde el punto de vista de la escolarización de la masificación de la escolarización la empresa educativa es una empresa exitosa las flechas van todas para arriba en los países más pobres en los países de medio desarrollo en toda parte de la educación crece bueno pero esto me parece que y después aparece esta tendencia este desfase entonces entre la escolarización y la propensión realmente de conocimientos en las personas no puede ser que casi la mitad de los muchachos y las chicas de 15 años que son evaluados por estas famosas pruebas PISA tengan problemas de lectura comprensiva por ejemplo esto ya no lo niega nadie no lo niega ni la izquierda ni los críticos de la OCD ni los críticos de PISA pueden negar estas evidencias porque son evidencias reiteradas que se reiteran en las evaluaciones nacionales utilizando otras técnicas de la evaluación de la UNESCO en fin bueno el tema es cómo explicamos esto y aquí es donde aparece ya la lucha por la imposición de ciertas representaciones acerca del problema de la escuela dónde está el problema digamos así ahí ya no estamos de acuerdo entonces el libro también en el libro yo pretendo entrar a discutir poner las la mirada sociológica al servicio de esta de esta explicación digamos eso por lo menos una pista dar pista acerca y competir con la otra explicación dominante pues hay una explicación que es la explicación del neoliberalismo la explicación que usa la derecha en América Latina y en todo el mundo que es la incapacidad que tiene el Estado de prestar servicios sociales en forma eficiente la culpa del Estado es una culpa estructural el Estado tiene una incapacidad estructural al menos en América Latina por su tamaño por la burocracia por la corrupción por toda una serie por la ineficiencia hay una ineficiencia estructural el tema es que este elefante perezoso como lo calificó alguien este gran aparato porque es un gran aparato el sistema escolar hay que inyectarle este elemento de dinamicidad y solo el principio de la competencia puede darle dinamicidad puede despertar a esta pereza estas inercias conservadoras reproductores que tiene el sistema escolar bueno o sea el diagnóstico ya también tiene aparejado trae aparejada una estrategia política de intervención la elección de establecimiento competencia de establecimiento competencia entre profesores competencia entre familia entre alumnos meritocracia mercados digamos la lógica del mercado en la producción de servicios por otro lado tenemos otro tipo de explicaciones decimos no acá hay otra hay otra explicación creo que la buena sociología nos provee de estas herramientas y la buena sociología como también decía Roberto ahí entra en contradicción en conflicto creo yo con la tradición de la pedagogía esto como yo soy un sociólogo que desde que llegué a Cali en el año 76 que me empecé a ocupar de temas de educación en Cali cuando por razones de seguridad personal y familiar tuvimos que salir del país me tuve que dedicar a la educación no porque la educación era algo que me interesaba desde chico yo siempre estuve no no el Cali me obligó a enseñar cosas que no sabía ahí me metí en esta cuestión y desde ahí ya me quedé en el campo de los estudios educativos del campo de lo que podemos denominar ciencias de la educación donde la presencia de la pedagogía es casi fundante digamos así es un discurso muy 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 dominante en el campo de la ciencia de la educación y esta tradición de la pedagogía tal como decía uno de los padres fundadores de la sociología moderna que era Durgin está muy centrado en el discurso prescriptivo hace esto que es esta conjunción de indignación crítica frente a lo real todos los grandes pedagogos de todas las épocas fueron muy críticos de la educación de su tiempo criticaron está mal este conservador el maestro del autoritarismo no hay liberación en fin todas estas cosas que desde los clásicos clásicos europeos hasta Freire digamos pero se inmediatamente diseñan utopías se concentra la pedagogía en la crítica y en la en el el discurso prescriptivo cómo deberían ser los maestros cómo debería ser la organización escolar cómo debería ser el currículum permanentemente está el deber ser siempre está esta cosa la preocupación por lo bueno lo malo digamos como preocupación fundante yo creo que la mirada en sentido común tiene que ver con esto tomar posiciones también no está mal yo recuerdo que incluso en sociología los estudiantes un día hice un ejemplo digo bueno en Argentina tenemos un vacío por ejemplo de análisis sociológico con respecto a temas tan fundamentales de sociología de la familia como por ejemplo el divorcio inmediatamente un alumno sale pero usted está a favor o en contra del divorcio no estoy diciendo que hay que ponerse a favor o en contra del divorcio hay que tener la suficiente curiosidad sociológica como preguntando a ver cómo evolucionó el divorcio quiénes se divorcian más quién toma la iniciativa en la pareja si el hombre la mujer cuáles son las consecuencias en fin pregúntate acerca del divorcio no si está bien o está mal el tema si está bien o está mal puedo tener mi posición pero eso no es una exclusiva el sociólogo no es que tiene la exclusividad de decir si está bien o está mal las cosas de la escuela o el deber ser de las cosas de la escuela no es un patrimonio del sociólogo ni de los intelectuales entonces veía es una defensa de la sociología yo soy un enamorado de esta tradición disciplinaria creo que esta tradición disciplinaria tiene tiene como recursos para contribuir a rendir cuenta de ese objeto que llamamos educación ese gran objeto que se llama sociedad instituciones sociales prácticas sociales etc. y yo notaba un déficit un déficit de sociología un déficit de análisis un déficit de comprensión un desinterés por la pregunta por la curiosidad a nosotros nos cuesta mucho a mí esto ya voy más allá del libro me cuesta como profesor de un curso de iniciación a la investigación para profesores de institutos de formación docente que consiste que termina el seminario en la proposición de una propuesta de investigación lo que nos cuesta que los profesores se hagan preguntas que desarrollen la curiosidad acerca de las cosas cómo evalúan en el instituto las evaluaciones de la materia científica son el mismo instrumento que se usa para las materias humanísticas la frecuencia de las pruebas los exámenes que toman los de historia de ciencias sociales y filosofía son las mismas que toman los de matemáticas cosas elementales no sabemos nada no, cómo debería ser la evaluación está siempre en el proyecto me vienen salen siempre con propuestas de cómo debería ser cómo debería ser las prácticas nos cuesta mucho hacer esta ruptura epistemológica y lograr que nuestros alumnos participantes en esta maestría o en este diplomado se hagan preguntas acerca de las vidas entonces yo creo que todas estas disciplinas que están en el campo de la ciencia y la educación que tienen un objeto externo la economía la sociología la antropología la psicología tienen un objeto externo su contribución es rendir cuenta de esta realidad y tengo la hipótesis de que muchas de las reformas aún bien intencionadas de la educación en América Latina fracasan porque no se basan en un conocimiento objetivo inmediatamente racional empíricamente fundado acerca de la lógica de producción y reproducción de las instituciones sociales esas prácticas que condenamos por ejemplo la clase decir que la docencia consiste en dar clase en pararse y dar una conferencia que todo el mundo critica todo el mundo niega todo quiere reformar pero nadie se pregunta ¿por qué diablo a pesar de tanta pedagogía progresista ¿por qué todavía muchos profesores siguen dando clase? definen su trabajo como el dar clase incluso en realidad lo decimos hasta espontáneamente ¿vos qué haces? yo doy clase y seguimos criticando que el alumno no es un recipiente vacío el que se llena de conocimiento pero luego terminamos dando clase entonces la pregunta es ¿por qué este desfase? una de mis hipótesis es porque no tenemos un conocimiento o nos hemos desinteresado en rendir cuenta de por qué estas prácticas que condenamos legítimamente yo comparto las ideales pedagógicos de la pedagogía crítica de la pedagogía moderna pero noto que si nos quedamos solamente en los ideales en el contenido prescriptivo de estos discursos y nos saltamos el momento del análisis es como si un médico quisiera recetar sin haber hecho ante un diagnóstico de por qué este paciente no puede retener comida sería como decir bueno yo no puedo retener comida todo lo que como lo vomito entonces el médico dice que mal que está eso está muy mal usted debería retener la comida entonces mire haga esto no el tipo no prescribe antes de entender por qué ese hombre este sujeto no logra retener alimento yo creo que esto es elemental en el campo de la medicina por qué en el campo de la pedagogía en el campo de las prácticas educativas condenamos y prescribimos y nos salteamos el momento de la explicación entonces por eso yo creo que para sintetizar no quiero retomar le agradezco a Ana Lucía y a Roberto con Roberto me gustaría discutir este tema justamente de la tarea de la escuela en relación por ejemplo con los valores este con el tema con los aspectos también que yo creo que haber desarrollado bastante acá creo que haber creo haber innovado por ejemplo en el tema de desigualdad de Ana Lucía este no como la escuela reproduce las desigualdades o si en el como este no solamente porque desarrollamos en forma desigual los conocimientos en las nuevas generaciones le enseñamos menos a los pobres aprenden menos entonces por eso se sigue haciendo la escuela contribuye también en los procesos de legitimación de estas desigualdades porque nos llama la atención no sé si a ustedes también les llamará la atención estas desigualdades sociales en general en la posesión de la riqueza de la propiedad de los ingresos del conocimiento del poderío militar del poder político del prestigio y el reconocimiento que son gigantescas son cada vez más más estridentes son públicas en contexto de crisis de guerra de pandemia los más ricos se vuelven más ricos y salen todos los periódicos que el señor besos que el señor masca acumula miles de millones sumas que hasta son inconcebibles de imaginar yo no me pude imaginar que es una montaña de billetes no se puede imaginar uno de los miles de trillones y billones y eso no no conmueve a nadie yo me pregunto ¿cómo puede ser que nuestras sociedades estas desigualdades son desigualdades legítimas? ¿y cuál es la contribución que hace la escuela a la legitimación de esta desigualdad? yo creo que está en la idea de meritocracia la meritocracia está instalada es uno de los dispositivos centrales que usamos en los establecimientos escolar tú te esforzaste sos inteligente tenés buena nota el que no se esforzó no estudió o burro tiene mala nota y eso es legítimo todo el mundo lo acepta esa lógica de la meritocracia que está en el corazón de la escuela luego se transfiere a los otros ámbitos de la vida social Zulano de tal es rico el señor Trump lo dijo yo soy rico ¿por qué? porque soy un tipo inteligente soy vivo todos los ricos dicen eso y lo lamentable es que los dominados se la creen entonces hay que preguntarse en qué medida ciertos dispositivos escolares como los dispositivos de evaluación de premios y castigos en la escuela no está contribuyendo a través de la meritocracia a la legitimación es decir a constituir a las desigualdades en desigualdades justas y desigualdades legítimas esto por ese lado me parece interesante el segundo tema creo que es el tema del otro tema que me parece que es nuevo para mí la nueva sociología de la educación para mí es el papel que juega el conocimiento no cualquier conocimiento el conocimiento que tiene que empodera a quien lo posee esto es el conocimiento es poderoso es más poderoso que otro en la medida que te permite hacer más cosas que otro un misil transatlántico o los misiles que tienen los rusos que están tirando desgraciadamente en Ucrania son más poderosos que las bombas que tiene el ejército argentino objetivamente es más poderosa la energía nuclear y el uso de la energía nuclear en las armas es más poderoso que un arco y una flecha el arco y la flecha tendrá dignidad es parte de la cultura popular defensiva de las tribus aborigen pero es objetivamente menos poderoso porque te permite hacer menos cosas y empodera menos a su poseedor yo creo que vuelvo a insistir la escuela es la única institución que tenemos en nuestra sociedad una institución especializada que puede desarrollar en forma masiva esos conocimientos poderosos en amplias capas de la población la nueva generación hay otras como dice Roberto lo dice lo reconoce obviamente está el tema de la lucha por imponer los valores la verdad los normativos yo creo que la escuela debería también proveer armas de defensa a los futuros ciudadanos para que podamos entender que en toda sociedad la única verdad es la lucha por imponer la verdad y que los actores los actores sociales emplean recursos y estrategias para imponer sus verdades que corresponden con ciertos intereses o sea que hay una lucha por imponer la verdad que no existe la verdad natural no hay una verdad natural todos presentan la verdad como natural es natural el estado natural la familia sigue un papá y una mamá es natural que no hay nada natural en la sociedad que las instituciones que las verdades son verdades históricas y que se relacionan con intereses digamos así yo creo que esto es importante proveerle instrumentos de defensa personal a los futuros ciudadanos esto sería la tarea de las ciencias sociales en la escuela hay que enseñar ciencias sociales en la escuela y incorporar la cuestión de la producción y reproducción de los valores de los que se considera bueno, malo, justo, injusto como un objeto de lucha en la sociedad por lo menos no formemos ciudadanos ingenuos formemos ciudadanos que sean capaces de discriminar que sean capaces de hacer elecciones racionales en materia de valores yo creo que eso sí sería eso es parte de también es científico eso o sea un análisis científico de los procesos de producción y reproducción de valores en las sociedades contemporáneas eso también lo tendríamos que incluir no lo puse en el libro pero gracias a la a la intervención del amigo Roberto yo creo que tendríamos que incorporarlo en síntesis mi libro es un pequeño manual eso no es una cosa muy original digamos en todo caso sirve para actualizar ciertos desarrollos contemporáneos de cierta sociología ojo yo soy de hedor de la sociología francesa de los clásicos o de la lectura francesa de los clásicos de la sociología para ser más más correcto y en especial encarnada en esta gran figura de la sociología contemporánea que fue el sociólogo Pierre Bourdieu digamos entonces un pequeño ensayo de sociología pública también yo es cierto yo me propuse llegar a no dirigirme fundamentalmente a mis colegas pero sí a mis colegas de las otras ciencias de la educación y sobre todo también a los maestros a los maestros a los protagonistas de este ancho sistema educativo maestros directores funcionarios que no son especialistas no sé si lo habré logrado es muy difícil no se llega con un libro simplemente el cambiar representaciones incorporar nuevas visiones del mundo entender que la teoría no es el deber ser sino que es un sistema de categorías de percepción que nos permite ver ciertas relaciones que de otro modo no podríamos ver porque estas cosas suponen rupturas epistemológicas muy fuertes yo me he dado cuenta que a través de los cursos virtuales yo no he podido llegar me hubiera gustado estar con un grupo con estos grupos que les comentaba que estaban haciendo el curso de metodología de la investigación de iniciación de la metodología de la investigación hubiera sido otra cosa distinta estar ahí cuerpo a cuerpo con el diálogo personalizado y ahí insistir y volver ir volver yo en una clase en un curso que se pueda en el chat hacer preguntas contestarle preguntas a gente que no identifico que lo veo en un cuadrito la verdad que producir esta transformación de profunda requiere de una pedagogía del coaching casi cuerpo a cuerpo cosas que no a mí esta educación digamos mediada por esta tecnología no me permite fue un fracaso para mí pero bueno este es un pequeño manual con también una especie de manifiesto digamos porque hay cosas polémicas hay cosas polémicas este tema del conocimiento de la igualdad de todas las culturas esto para mí también es un tema polémico hasta la editora mía en el libro este libro que es un excelente fue un excelente colaborador para mí ella como persona culta se daba cuenta que esto puede ser puede herir ciertas sensibilidades digamos así yo insistí no no esto lo quiero poner porque quiero provocar un debate sobre esto no es lo mismo el guaraní es tan digno como el español y el inglés pero con el inglés puedo hacer cosas que con el guaraní no puedo hacer son todas igualmente dignas pero unas culturas son más poderosas que otras bueno estos son temas polémicos que bueno saltaron acá en esta lectura que usaron ustedes así que les agradezco mucho y bueno y a un libro como digo yo que ahora hay que usarlo hay que hacerlo caminar hay que hacerlo andar este tipo de eventos sirven para eso para ayudarle a caminar al libro para que se conozca se discuta en fin prefiero la crítica como yo elegí amigos ustedes fueron muy generosos conmigo se los agradezco tendría que haber elegido algún enemigo algún amigo neoliberal para que me hubiera hecho la lectura porque hubiera sido más interesante pero bueno o más me hubiera dado otro tipo de pistas pero lo voy a hacer lo voy a provocarlo porque nadie contesta es otra de las de las críticas que hago yo al campo de la ciencia de la educación y Roberto sabe que en México comenzamos a reflexionar ¿te acuerdas? con un grupo de colegas de ciencia de la educación a tomar como objeto de estudio este campo en el que nosotros trabajamos tomarlo como un objeto sociológico como es su conformación es un campo al que se ingresa muy fácilmente donde no hay estructura entre otras cosas es un campo donde no hay diálogo no hay debate hay monólogos hay monólogos cada uno con su librito cada productor hace su librito pero no hay crítica no hay diálogo entre productor bueno por eso yo he tratado de ser este provocador el otro libro que hice en Argentina el primero de mi regreso a México que se llamaba la escuela vacía también era una provocación pero nadie hizo un artículo crítico en alguna revista sé que se criticaba Sotoboche pero nadie porque se toma la crítica del argumento como si fuera una crítica ad personam no tienen que criticar a mí critiquen mis argumentos a mí al contrario me enorgueyecería que alguien hiciera una crítica del libro pero bueno las estoy esperando todavía pero este es otro de los defectos que tenemos en el campo de la ciencia de la educación en otros campos más estructurados no hay tanta impunidad como en este campo bueno esto quería ser una especie de estos fueron los elementos catalizadores del libro que son viejas preocupaciones que tengo como soy una persona vieja tengo viejas preocupaciones así que bueno les agradezco mucho la paciencia y si quieren leer el libro pues si lo quieren criticar con mucho gusto acepto las críticas gracias a todos los que participaron en el evento muy amables muchas gracias a vos Emilio realmente muy muy esquemático y revelador todo el análisis que haces y tenemos la dicha de escucharte con cierta frecuencia siempre siempre nos nos dejas plantear un montón de preguntas y de consultas con respecto al chat hay dos comentarios que quiero leer uno hace Carolina el papel de la ciencia de la educación justamente consiste en conocer mejor la lógica de las instituciones las prácticas y los agentes escolares entender qué factores contribuyen a reproducir rutinas indeseables qué factores alientan la creatividad la imaginación y por lo tanto promueven el cambio de transformación inconmensurable Emilio gracias por mirarnos con extraordinaria sencillez y cercanía y esto le agrega Juan Carlos de Madrid ahora debes escribir la segunda parte refundar la escuela para dejar de sospechar de ella una escuela que que no sea objeto de sospecha bueno todas las instituciones serán siempre objeto de sospecha la lucha es un elemento constitutivo de las sociedades que vivimos contradictorias y para eso está entrenado el ojo del sociólogo además así bueno nosotros no tenemos esta por ejemplo en el último capítulo digo bueno cuáles son los escenarios posibles yo obviamente que yo tengo una una preferencia por el escenario igualitarista humanista contra el tecnocrático mercantil pero yo tanto también como sociólogo esa es la contribución que podemos hacer cómo describir cuál es el campo de las posiciones no podemos tomar posición tomemos posición tratar de describir más o menos fielmente el campo de las posiciones la relación que hay entre las posiciones y ciertos intereses quiénes las sostienen qué estrategias se emplean bueno eso creo que es una contribución de la sociología que es esta cosa aunque sea describir las cosas nos cuesta por ejemplo que los formados en la pedagogía que se propongan describir algo describan cómo se evalúan su instituto describan si el perfil del instituto de los alumnos de los institutos el perfil social socioeconómico por ejemplo ocupación de los padres en los últimos 50 años evolucionó o no evolucionó ¿a dónde fue? son más pobres ahora vienen de ser clases más altas describa eso simplemente no hay esa curiosidad cómo desarrollar esa curiosidad que es la madre del conocimiento de ahí surge el conocimiento si no hay curiosidad no hay conocimiento bueno esta es la contribución de la sociología creo yo cliquea cliquea el el sonido hay preguntas en el chat pero son preguntas gracias el colega desde España planteaba algo así como bueno ahora hay que ver un proyecto de cómo reformar la escuela como decías Emilio ya parece que hay especialistas en reforma de la escuela y me parece que ese sí va a ser un proyecto colectivo planetario y de largo alcance eso sí que no lo vamos a hacer ni vos ni yo ni todos los que estamos acá juntos sino que la reforma escolar que es una reforma epocal es una reforma monumental digamos de procedimientos contenidos y modos institucionales que no si no se hace esta es una institución destinada diríamos a perder toda función histórica todos van a la escuela pero hacen como si digamos ya nadie se la cree bueno este eso va a ser muchísimo más denso que cualquier aporte personal que pudiéramos hacer al respecto si se habla ya de soluciones globales soluciones globales los de Harvard allá hay una usina en Harvard que dirige un venezolano se habla de soluciones globales y la pandemia como ventana de oportunidad para imponer soluciones globales a nivel planeta a través de la investigación aquí comenta Beatriz sin embargo dado el contexto de nuestro país la curiosidad o promoverla al parecer muchas veces también transóptica y bueno el curioso es incómodo a veces el curioso es un incómodo hay ciertas cosas que no conviene tenerlas tapadas no conocerlas y por eso la sociología es una ciencia incómoda como dijo alguien es la ciencia de lo que está oculto porque si todo el mundo pudiera ver las cosas no haría falta ciencia social sin faltar el sentido común si todo el mundo tuviera la verdad de lo que hace para qué queremos ciencia para qué vamos a financiar para qué gastamos en sociólogos en investigación sociológica económica antropológica bueno hay algunos que tienen interés en que ciertas verdades permanezcan ocultas el desconocimiento a veces es un requisito para la reproducción de ciertas situaciones indeseables digamos así por eso la ciencia la sociología la buena sociología es la ciencia incómoda bueno es así por ahí también ha aparecido también desde el amigo español la pregunta de cuando la escuela no estuvo en crisis no ciertamente siempre ha habido problemas y siempre ha habido cuestiones a resolver pero mi impresión por lo menos es que la crisis actual no es cualquiera es una condición bastante más dura más fuerte y más estructural que en otros momentos históricos yo lo resumiría en esta expresión que no dice todo pero algo de que es una institución moderna en tiempos postmodernos es una institución altamente burocrática en tiempos desestructurantes y por lo tanto está muy fuera de si a eso le agregamos el problema este de los títulos el salto hacia adelante de los títulos que pronto como bien decía Emilio te van a exigir universidad obligatoria para ir a ser empleado en una tienda bueno hay razones varias sí no uno puede decir en términos genéricos que siempre estuvo en crisis pero a mí eso otro de los temas que me preocupa cuál es la particularidad del problema hoy que no es lo mismo del momento fundacional de los estados modernos por ejemplo no es el mismo momento de 1870 80 principio del siglo XX hoy los problemas son porque hoy los jóvenes de hoy no existían yo por ejemplo no fui joven no fui adolescente yo siempre doy este ejemplo yo no fui adolescente porque no existía en la adolescencia ¿cómo podemos decir que los problemas siempre tuvimos no no siempre hubieron problemas pero los problemas son distintos entonces yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de pensar en cuál es la particularidad de estos problemas de hoy los problemas de hoy que requieren pues mucho conocimiento e imaginación no ir a buscar en el pasado porque hay una visión de que el todo tiempo pasado fue mejor que antes la escuela sí funcionaba que era barro todos los maestros eran buenos tenían vocación los alumnos querían estudiar oye hay que volver a esos viejos el otro día salió acá un manifiesto no sé si los argentinos lo leyeron esto es muy interesante analucía un grupo de intelectuales muy algunos de ellos muy prestigiosos el presidente los miembros de la academia porque hay una academia de educación pública reconocida por el estado hay una academia de ciencia de matemática de medicina bueno estos señores más algunas señoras y otros intelectuales historiadores gente con mucha trayectoria ahí se hicieron una crítica de que esto es un desastre que la escuela de hoy es una escuela del facilismo donde se pasa de años sin ya no se evalúa no hay disciplina no se reconoce la autoridad del profesor que a los chicos de hoy no le interesa nada es un reclamo que supone que la solución está en el pasado que hay que volver a institucionalizar viejos dispositivos de disciplina de examen de rigor de exigencia donde los problemas son distintos no es que la teoría de la decadencia yo en otro libro que hicimos con un colega criticamos justamente esta teoría de la decadencia de que los problemas son problemas de decadencia que ya no hay valores ya no hay principios entonces hay que volver a esos valores tradicionales esta definición de la crisis como decadencia de que antes había una escuela que funcionaba era buena y ahora ya no funciona ¿qué hay que hacer? hay que volver a la escuela tradicional esto yo le llamo son las derechas reaccionarias no son conservadoras el conservador para mí los más conservadores serían los sindicatos los sindicatos está bien como estamos está bien la escuela de pueblo la escuela popular nosotros contenemos a los chicos ellos no quieren reforma tampoco pero tampoco quieren volver a la escuela de hace 70 años estos son reaccionarios y tienen mucho peso en el campo político argentino es muy lindo el manifiesto digo muy interesante ese manifiesto porque a los que no concebimos el problema de esa manera nos permite tener claro contra qué tenemos que polemizar contra qué tenemos que luchar está muy bueno es un documento muy interesante porque está hecho de buena manera tampoco es agresivo está muy bien hecho muy bien escrito tranquilo son gente culta bueno para mí me parece un instrumento muy lindo pero bueno obedece esta creencia de que el problema es la decadencia la degradación es una institución que se degradó se puede decir que se degradó la familia también porque la familia antes existía toda la vida existía el papá la mamá no se separaban nunca había orden el padre mandaba ahora ya no hay padre se separan hay que volver a la familia al orden tradicional también podría decir lo mismo con la familia no es esa la solución cambió la familia hay problemas pero los problemas son problemas de este mundo hay que encontrar soluciones a las familias a las configuraciones familiares que tenemos es una fantasía creer que se puede volver a la familia del pasado volver a la escuela del pasado al estado del pasado soberano hoy en día hay poderes supranacionales tenemos que pensar otro estado otra familia otra escuela y es un reto eso es parte de la lucha es parte de la lucha claro y un reto para las ciencias sociales porque estamos obligados también a armonizar esas lecturas en clave de cambio social y digamos pensar desde categorías actuales sin perder de vista la perspectiva histórica en contextos muy distintos y produciendo instrumentos tanto teóricos como metodológicos digamos ajustados a esas realidades así que es también un llamado de atención a las ciencias sociales sobre cómo nos aproximamos a los objetos de análisis sobre la educación y en síntesis siempre decimos que las cosas de la escuela son antiguas el pizarrón es antiguo el gis la tiza es antiguo pero también son antiguas las categorías mentales con que vemos las cosas de la escuela entonces la sociología tiene que renovar el conjunto de categorías mentales que usamos para pensar la realidad esa es la humilde contribución que puedo hacer ahí mira que hay en esta herramienta si usted usa el concepto de reproducción social por ejemplo de estrategia de reproducción muy fértil a mí me permitió ver relaciones entre cosas que para mí no tenían ninguna relación cuando leo los libros de Burdía y vi el uso que él hace del concepto de estrategia de reproducción donde la estrategia educativa es parte de la estrategia general que junto con la herencia junto con el cuidado de la salud de los niños junto con el matrimonio son estrategias de reproducción que consisten en la gente hace cosas ¿para qué? para que sus hijos mantengan o mejoren la posición que tienen ellos en la sociedad y para eso mandan a los chicos a cierta escuela los mandan a hacer gym, gimnasia los vacunan lo hacen casar con alguien de cierto nivel a veces reemplazan una buena escuela una buena universidad te lo reemplaza un buen matrimonio el resultado final es el mismo mantener o mejorar la posición en la estructura social entonces ¿qué tiene que ver la herencia o el matrimonio con la escuela? tiene que ver ¿por qué tiene que ver? porque hay una teoría que permite ver esas relaciones que el sentido las presenta como algo totalmente separado hay especialistas en sociología sociología de la familia sociología de la escuela sociología no sé de la herencia sociología del deporte cuando vemos las relaciones que hay entre todas estas prácticas que aparecen como desconexas pero que tienen una lógica objetiva coherente que conduce a eso a reproducir o mantener la posición que tenemos en la sociedad entonces muchas de estas prácticas son intercambiables es como te decía Piquetí tiene una anécdota histórica muy linda no recuerdo si era el siglo XIX parece que hay en una novela hay un joven abogado que viene a París para estudiar perdón un joven estudiante dijo un noble de una pequeña nobleza de provincia va a París a estudiar derecho entonces un tipo que era más sabio que él le dice pero mira estudiar derecho primero se cuesta mucho tiempo te va a tardar varios años segundo con el título solamente no es que vas a conseguir inmediatamente una posición en el sistema de justicia no te conviene mejor casarte con una buena heredera menos costoso más rápido te garantiza un cambio de posición y después lo empiezas a pensar fíjese ¿qué hago? me voy a estudiar en la universidad con un resultado incierto que si no tengo capital social no voy a conseguir me seduzco a una buena heredera que tiene título de nobleza propiedad y me voy para arriba más rápido son dos estrategias fíjese que pueden ser intercambiables pueden sustituirse una a la otra o complementarse ¿cómo puedes ver estas cosas si no tenés una teoría que te ilumina que te permite ver estas cosas que no podemos ver de otra manera por eso cada teoría te permite ver ciertas cosas que no puedes ver con otra teoría también ojo por eso yo estoy partidario del pluralismo teórico ciertas teorías te permiten ver ciertas relaciones y otra teoría como lenguaje te permite ver otras entonces yo estoy con el pluralismo sociológico bueno bueno hemos abusado de la paciencia de nuestros oyentes que quizás ya se han ido más de la mitad han ido comentando por el chat pero bueno vamos a ir cerrando aquí porque estamos en el tiempo propuesto para el panel quería responder dos preguntitas puntuales que hacían recién en el chat este panel va a estar grabado mañana recibirán un mail con el link donde podrán descargarlo y verlo completo el libro de Emilio sí se publicó lo publicó siglo XXI a fin del año pasado aquí en Argentina simplemente con ingresar por internet allí lo pueden buscar y adquirir el editorial de mi parte en nombre de la Fundación Archipiélago agradezco a Emilio por la predisposición para siempre hacer estas actividades y estas reuniones estos encuentros nos ayudan a pensar agradezco a Roberto por sumarse a la convocatoria y a la invitación y a Ana también por sumarse en el análisis del libro agradezco a todos los presentes que se han tomado su tiempo para tomar este espacio de reflexión y le paso la palabra a Ana ahora para que Ana pueda despedirnos en nombre también de la otra institución que organiza que es la Universidad de ICES bueno un gusto este intercambio además entre países entre colegas que a pesar de que estamos en contextos distintos compartimos problemas comunes un gusto saludarlas y saludarlos Elena un saludo muy especial no había visto que estabas por aquí hasta hace un rato que te mencionaron Emilio mil gracias mil gracias de nuevo por tu generosidad por tus ideas Guillermo por convocarnos y Roberto por compartir este espacio y a todas y todos los asistentes bueno invitarlos a leer el libro y a dejarse retar por esas ideas el principal agradecido soy yo así que gracias a todos y un abrazo muy afectuoso para todos los amigos y los que y los que nos acompañan nos despedimos gracias a todos la próxima gracias